Hola que tal amigos, yo soy Keyner Torres, bienvenidos a mi canal y les doy la bienvenida también a todas las personas que ven mis videos por primera vez y los invito a que se suscriban aquí abajo para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente y como ya lo pudieron ver están de vuelta los tutoriales con este pequeño acordeón de juguete y en el día de hoy vamos a hacer uno bien especial y es que vamos a aprender a tocar una rutina de puya vallenata ya huele a festival por cierto a todos los quiero invitar a Valledupar al festival vallenato que se estará realizando desde el 26 al 30 de abril es una fiesta que sin duda no se pueden perder y ya saben también que el que venga aquí a Valledupar puede contactarme y nos podemos ver y nos podemos conocer también y por qué no hacer una buena parranda y no siendo más vamos con el video muy bien para realizar este tutorial vamos a ubicar inicialmente el cuarto botón y cerrando vamos a hacer tres repeticiones abrimos ahí mismo pasamos al siguiente botón el de arriba también abriendo una sola vez quiere decir que queda y ahora volvemos a este botón pero sin repetirlo tres veces vamos a hacer el mismo movimiento quiere decir aquí cerrando ahí mismo abriendo y otra vez arriba quiere decir que queda y de ahí en adelante vamos a empezar a repetir lo mismo varias veces quiere decir y terminamos luego en este botón otra vez pero dejándolo presionado cerrando abrimos también arriba abriendo y terminamos aquí mismo también cerrando quiere decir hacemos la vuelta cerrando abriendo abriendo y cerrando y otra vez y ya iríamos y ya iríamos el movimiento que viene es el siguiente vamos a ubicar el tercer botón y lo vamos a presionar cerrando luego a partir del quinto botón vamos a presionar estos dos botones dos veces cerrando ahí mismo también dos veces abriendo pero ya un poco más lentas quiere decir que queda luego aquí mismo cerrando vamos a hacer tres repeticiones y subimos también cerrando con un solo sonido quiere decir que queda y todos esos movimientos juntos lo vamos a hacer también tres veces quiere decir pero en la tercera repetición que estamos haciendo no la vamos a hacer completa quiere decir ya no lo vamos a hacer aquí cerrando sino que en vez de eso vamos a ubicar estos tres botones a partir del cuarto botón de la hilera y cerrando todo vamos a ir de arriba hacia abajo y vamos a hacer dos vueltas quiere decir unido con la parte anterior quedaría con estos mismos tres botones abrimos y vamos a hacer la misma secuencia y quedaría los dos movimientos cerrando y los dos movimientos abriendo repetimos y volvemos a hacer luego la misma melodía que hicimos al principio quiere decir que unido quedaría y ya sabes que lo vamos a terminar otra vez aquí abajo cerrando entonces desde el principio desde el primer pase que hicimos hasta este final todo unido y de seguido quedaría y ya sabes que esto lo puedes repetir la cantidad de veces que quieras y estoy seguro que a más de uno le vas a sacar una sonrisa así que vamos a divertirnos con nuestro acordeón espero que de verdad les haya gustado este video que se lo hayan podido aprender muy bien ahí tenemos una cosita más para divertirnos con este pequeño acordeón no olviden dejar su like si les gustó el video aquí en los comentarios díganme que otros tutoriales quieren ver en próximos videos y sin duda los estaré realizando no olvides compartir este video con tus amigos para así poder llegar a muchas más personas y suscríbete si no te has suscrito por aquí te dejo el botón para que puedas hacerlo solamente es darle click, entrar y suscribirte y no siendo más nos vemos en una próxima ocasión ¡Súntalo!